El Hospital de Niños Orlando Alacia presenta su Juegoteca Arcoiris y en especial los carros de estrabatrompas. Sumate a la campaña del juguete público hospitalario adquiriendo un bono solidario de 5, 10 o 25 pesos en los comercios adheridos. Los que luego serán canjeados por juguetes aptos para el uso hospitalario. Jugar ayuda a sanar. ¡Gracias!